Hola, mi nombre es Nicole Caviedes, tengo 24 años y soy diseñadora de vestuario. Actualmente me dedico a mi marca y esta es mi historia. Siempre estoy buscando telas de muy buena calidad, me encantan los estampados, me encantan las telas súper frescas, los linos naturales y siempre aprovecho para comprar mis telas favoritas al mejor precio en el tijeretazo. Gracias por ver el video.